Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a aclarar varias de las dudas más importantes que tiene la comunidad sobre unos cambios que tienen que venir, nada, próximamente. Entonces, muy importante, quédate en el vídeo porque vamos a hablar de varios de los puntos que habéis preguntado mil trillones de veces y que, bueno, que se van a implementar dentro de muy poquito, así que muy pero que muy atento. A su vez, también hablaremos de los nuevos modos que tienen que venir a Squadbuster próximamente y las teorías que tiene la comunidad. Así que, ¡bienvenido! Soy Samuel y hoy vamos a hacer varias cositas antes de empezar. Lo primero, y como digo siempre, canjeamos esto por aquí, pongo el código SAMULYMALIMON aquí y reclamo mi recompensita de mi piñata que siempre está muy pero que muy bien. Oye, mira, es 10 puntitos estelar y 20 tickets de... hostia, la verdad que ha sido una muy buena piñata. Así que te voy a regalar otra. ¿Por qué no? Porque el día de mañana todavía será mucho más especial. Oye, las recompensas de hoy no son como realmente increíbles y espectaculares. Flipo en colorcitos. Bien, hablemos de varios de los puntos que tiene la comunidad loca preguntando cada uno de los días y es lo siguiente. Hay unos 5 o 6 puntos a comentar, así que bien atento. El primero, tema del libro. Porque habéis dicho, Samuel, es que hay un montón de hechizos nuevos que también están sin desbloquear. Tranquilidad, eso es lo primero y más sencillo. No, los hechizos son los mismos. Fíjate que en mi caso faltaría el hechizo de la ballesta, el hechizo de Super Furia y el hechizo de Dynamite. ¿Por qué? Pues porque no los tengo aquí, como puedes observar, y son los 3 únicos hechizos que me faltan. Tranquilidad. Ahora, cosa que me habéis dicho, no, el modo tal, no. En los mods sí es cierto que falta un mod de batalla. Estáis viendo, aquí tengo duelo de titanes, tengo botín fresco, que te lo cuente o no. Aquí están. Entonces, el tema del mod de batalla sí puede ser o un error o un adelanto de que están trabajando en algún mod diferente. Así que, oye, que no, que no os mientan, que no os confundan. Aquí hay algo, así que tendremos que estar muy, pero que muy atentos de lo que es. Y, oye, a mí me llena y me satisface. Siguiente punto. Madre mía, este tema como me tiene. ¿Cuántas veces me habéis escrito? Liga Squad, los puntos que estamos viendo aquí. La energía estelar. Chicos, la energía estelar entra cuando esté el mundo spooky. El mundo spooky todavía no está implementado en el juego. Sé que me habéis dicho, Samuel, a mí me sigue saliendo límite. Entonces, me vais a permitir, voy a echar un sorbito de café. Y te lo contesto. Implementan, implementan, perdón, estos cambios cuando el mundo spooky esté ya en el mundo del camino squad. Cuando haya que subir de nivel 150 al nivel 180. ¿Vale? Sé que esta semana os esperabais estos cambios, pero no. Es para la salida del mundo spooky, por favor. Muy, pero que muy importante. Bien, con esto aclarado, y espero de verdad que haya quedado muy claro, vamos al siguiente punto de los cofres estelares. Muchos estaréis diciendo, Samuel, el otro día tenías casi 500. ¿Dónde están? Bueno, pues lo pulsé sin querer y me salió una patata. Así que ni te voy a... Lo grabé, pero es que de verdad, malísimo. Un cofre que me salió realmente mal y espectacular. Así que me acicalo un poco aquí para ti. Y te digo, ya desde antes de que salga el mundo spooky, es decir, aún quedan varios días, dos o tres días, se pueden conseguir tanto a poco como a Frank como a Rufs en los cofres estelares hasta en su forma ultra. Así que, oye, si te estabas esperando, lo puedes hacer ya. Yo te diré que este fin de semana puede que ocurran cosas lo que viene a ser un tanto maravillosas. No te voy a engañar. Y sé que te van a gustar. Sé que te van a convencer. Así que, bueno, ahí tenéis otra de las dudas que quedaban. Me quedan un par de dudas y es que me habéis preguntado que por qué no se sabe información del pase de batalla y que por qué, muy importante, en el pase de batalla pone seis días y aquí en Gira Mundial quedan dos días. Y yo te diré, muy buena pregunta, mi amigo. Muy buena pregunta. En teoría esto se debe a un error. Ambos se van a reiniciar con el spooky world. Así que supongo que este, cuando se acabe, pues se reiniciará a los días que falten hasta que llegue el mundo de reiniciar el spooky world, que en teoría es para el lunes, por ahí, más o menos lunes-martes, si mal no recuerdo. Así que, oye, si el spooky world... Que me explique, que me lío. El spooky world entra y el camino de Liga Squad se reinicia. Entonces, si no van a la par, te puedo asegurar que para el lunes-martes ya esto está funcionando y, bueno, el pase de gemas saldrá un par de días después para el comienzo del mes. Ambas cosas me parecen bien, así que ni te rayes. Entonces, yo mismo me he liado al principio, pero no hay ningún problema. Y en términos de tienda, y la última duda que me habéis dicho, y que no han sido pocas, muy, pero que muy importante, las skins del Rey Royal, de Penny y de León. Entre ellas, por si alguno no lo sabe, que entiendo que todos las conocéis, tenemos esta skin de Penny que todavía no ha salido, tenemos por aquí esta skin del Rey Royal que todavía no ha salido, y tenemos esta skin de León que todavía no ha salido. Pero es que no sabemos absolutamente nada. No hay noticias, no hay información. No te puedo dar una respuesta en este sentido. Ojalá pudiera. De verdad, ojalá decírtelo, pero no tengo ni idea de qué es lo que está ocurriendo. Así que, oye, hasta aquí todas las respuestas que te podía dar. Espero que te hayan quedado claros. Ah, no, la última. Me habéis dicho, ¿dónde están las estatuas del mundo Spooky? Chicos, no está el mundo Spooky, por lo tanto, no hay estatuas del mundo Spooky. Cuando implementen, sí están. Ahora sí, dicho esto, vamos al punto importante. Antes de decirme, Samuel, ¿y las partidas? ¿Cuál es el punto importante? Lo primero, sorbitos de café. Bien, y ahora nos venimos aquí. Al tema de los modos. Y es que la comunidad ha teorizado una auténtica locura. Una auténtica barra basada. No tiene sentido ninguno. De hecho, lo voy a poner, si me permitís, en pantalla completita. ¿Vale? Estaréis viendo mi ratón por aquí. Y es que, bueno, se han teorizado mil cosas. Lo primero que se teorizaba, y te voy a decir cuál es mi opinión y qué es lo que yo creo que se corresponde a cada cosa, estamos viendo Classic, estamos viendo Classic. Y estamos viendo como dos modalidades más. ¿Vale? Dentro de Classic parece que tenemos la caza de gemas, que debería ser los modos que estamos jugando ahora todos y cada uno de nuestros días. El modo dúos, que era el modo que estaba en la beta. El modo que, en teoría, era para jugar con una, una unidad de amigo. Así que eso sí parece estar medio confirmado y que sería igual que el gem hunt, la caza de gemas, pero con un amigo. Y después tenemos aquí una especie de modo de los pollitos creciditos. No me termina de cuadrar. Ahora hablaremos por qué, de que pongan ahí. Yo creo que es un placeholder, es decir, un icono para que se vean más cosas. Pero vamos a la derecha. Esto de aquí, esto de aquí, chicos, yo creo que se refiere al competitivo. Y ahora me explicaré por qué. Si no es el competitivo, voy a dar un triple backflip hacia atrás. Tenemos ahí un icono que parece como de clanes. Y es cierto que la comunidad ha hablado de clanes, ahora lo veremos. Pero también un icono como de monstruito, ¿no? Entonces he dicho, a ver, si separan el competitivo de las partidas normales, que es lo que la comunidad ha pedido, puede ser que tenga sentido de que eso equivalga al competitivo. Pero lo que ha dicho la comunidad también tiene muchísimo sentido. Es una auténtica locura y me explico. Estamos viendo, ¿vale? Que clásico está aquí. Después tenemos otra interrogación que está aquí. Y si muevo mi camarita, veréis que, pipipim, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Qué quiero decir con esto? Y me vuelvo a mi sitio castigado. Eso quiere decir que puede que funcione el menú, o al menos parece, como funciona exactamente el de Brawl Star. Es decir, que esto cada vez vaya teniendo más modos y conforme tú vas pasando la pantalla, se va iluminando el cartelito. Eso quiere decir, y la comunidad ha dicho que esto se referiría a modos clásicos, como hemos dicho, pues caza de gemas es un modo normalito, tranquilito. Modo dúo sería igual, pero con un amigo. Y ahora la comunidad dice que este modo pertenecería a este y que posiblemente sean eventos, eventos especiales. Como, imagínate, el evento de Ultra Cult, en el que tienes que jugar a modos de cazar monstruos, ¿no? Pues modos especiales que van a estar ahí temporalmente, pero con variaciones. Es decir, no tendría sentido. No pueden ser mods, porque los mods ya irían en caza de gemas y demás. No tendría ningún sentido poder seleccionar ahí el mod, sin que nada. Y lo tercero, y aquí hay dos teorías, es esto con el de aquí. Y es uno, bueno, he puesto dos, pero uno sería el competitivo, del que ya hemos hablado, y dos sería el modo clan. Cosa que me ha dejado loco. Para mí no tendría sentido que el modo clan estuviera aquí, porque estamos hablando de modos de juego, pero que sean modos que se pueden jugar con el clan, como la guerra de clanes, que está en Clash of Clans, o incluso la guerra también de clanes que está en Clash Royale, etcétera, etcétera. En Brawl Stars no existe, entonces... Tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero tiene sentido el tema de las interrogaciones de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué pensáis, si lo de pollitos creciditos tiene algún sentido ponerlo ahí. Ya digo que es rarete, o simplemente lo han querido poner ahí para que veamos cómo se vería, ¿no? Yo creo que este menú cada vez se hará más grande. Por ejemplo, aquí habrá dos o tres modos más. Esto se podrá subir o bajar, o que vayan cambiando cada semana, porque si os dais cuenta, acaba en... Es decir, pueden ser modos temporales. Y este modo no es temporal. Muy importante, fijaros en el tiempo. Por lo que, oye, tiene que tener mucha relevancia, es grande y se confía. Dicho esto, necesito que me digáis vuestras opiniones, necesito que me digáis qué es lo que creéis. Y si has llegado hasta aquí, te recomiendo de verdad irte a Discord, seguirme en todas mis redes sociales. Pues este fin de semana se viene una noticia que para mí es muy guay, la verdad. Para mí, persona mayor, vieja, la verdad que... Que bueno, me hace ilusión. Sorbito de café. Y ahora, tengo que decir que me apetece echarme otro cofre cuádruple. Maravilloso. Es increíble. Contigo, mi amigo, mi amado, mi estimado. Y me sal... ¡El diablazo! Buah, esto fue... Fue duro, eh. Esto fue... Fue extremadamente duro. No me la vi venir, eh. Mmm... Diablo. Vale. Eh... Me ha desconcentrado. No te voy a engañar que me ha desconcentrado porque jugar... Jugar en... En este modo... Bueno, va a haber... Va a haber tema, eh. Aquí hay tema, pero vamos. A ver. Ya hemos perdido un cofre prácticamente. Entonces, tenemos que farmear lo suficientemente rápido como para poder abrirlo. Si no... Mmm... Perfecto. Vamos a perder el cofre. La vida es maravillosa, chicos. Que nos diga lo contrario. No tienen ni idea de la vida. Voy a pillar el bárbaro. Yo sé que Jessie parecía realmente buena. Pero en mi caso, la verdad, prefiero... Prefiero poder farmear al menos una unidad fusionada. Perfecto. No me ha venido nada porque soy... Oh, wow. Este señor tiene cosas. ¡Fuera! Vale. Esto me puede dar oro. No me mates, no me mates. ¡No! 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 Bueno, han matado a la arquera. La vida a veces se gana, a veces se pierde y yo he perdido. ¿Puedo mantenerme por aquí todavía? Puedo mantenerme. Me voy primero porque soy malísimo. Te lo digo, ¿eh? No, por favor, no me hables por WhatsApp. Ahora mismo estoy muy concentrado. Sea quien seas. ¿Es? Vale, pues es Supercell diciéndome ¡Dadle like al vídeo ahora mismo! O tendrás problemas. Así que, oye, yo no le llevaría la contraria a Supercell. Es mi recomendación. Le debes dar like al vídeo y debes dejar un comentario. Es súper importante la parte del comentario. Según dice la tercera ley de los compas de Supercell. ¿Vale? Yo ahí lo dejo. Te dejo el mensaje claro, estimado. Y además voy a abrir el siguiente que me gustaría que fuera... Bueno, otro bárbaro. Voy a coger el tesoro, ya que lo he visto por aquí, que me va a dar una unidad. ¿Qué pasa, mi brother? ¿Cómo estás? Vale, de momento vamos bastante bien. Voy a abrir este porque tengo bastante cubier... Oh my God. Looking for what? Oh my God. Mira, mira, mira este ejército. Yo creo que este señor pierde contra nosotros. En guerra de enfrentamientos sale perdiendo él. Entonces, vamos a dominar un poquito más esta zona con el cofre. ¡Soy minero! Leoncito por aquí. Leoncito por acá. Perfecto. Me ha dado el... El Mega Kaiju zombie me ha dado. Me ha dado, no hay ningún problema. Vamos a darle aquí un poquito de amor. Vamos a darle un poquito de amor. Pipipín, pipipín. No hay ningún problema. La vida a veces se gana, a veces se pierde, pero lo importante es ser feliz, ¿vale? Chicos, que nadie os engañe. Y si alguien nos dice que no, llorad muy fuerte. Alguien ha matado al Mega Kaiju. El Diablaso, el Ramalaso. El... Estoy aprendiendo palabras que terminen en Aso. Por ejemplo, una palabra de mis favoritas que termina en Aso es Vaso. Sé que te has sorprendido. Lo sé. El otro día me dijo un usuario de esa muerte. ¿Te has dado cuenta de que cuando juegas tus comentarios son impresionantemente aleatorios? Y dije, bueno, alguien que no entiende de comentarios aleatorios diría eso. Pero alguien con un cerebro todo podría... Vale, eso va a explotar, va a explotar, va a explotar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, vale, vale. Cuidadito aquí. Vamos a ver si podemos abrir este cofre. Aquí te sorprendí, te sorprendí. Ambos sabemos que te he sorprendido, mi brother. Bueno, no hay ningún problema. Ahora mismo con este hechizo no se van a enfrentar a mí. Perfecto. Nos curamos. Me gustaría un médico o otro Frank. Es lo que me gustaría, lo que me haría ilusión. Pero si no se puede, no se puede, ¿vale? Voy a pillar al... ¡Madre! ¿Este señor qué? Este señor ha venido a enfrentarse a nosotros en una guerra. ¡Buah! La guerrera curandera aquí nos salva, ¿eh? Mira, mira, mira. Yo creo que le ganamos. Él cree que no, pero le... Perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. ¡Uff! Curandera guerrera nos vuelve a salvar la vida como en un episodio de... No sé, de algo guapo. Otra curandera guerrera sería... ¡Uff! Yo pido y el juego me da. Yo pido y el juego. Vale, vale, a ver. Cuidadito. Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé. ¿Ha subido? Ha subido. La verdad que ha sido bastante, bastante bueno. Otra curandera... Vale, el megacaballero guerrero este que va... Bueno. ¿Qué tal? Bueno, que... ¡Ay, ay, ay! Cuidado que nos han vuelto pequeñitos, que nos han vuelto pequeñitos. Cuidado, 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 cuidado. No la liemos en el último segundo. Nos han vuelto pequeñitos. Oye, ni tan mal la partida, ¿no? Ni tan mal la partidita, yo creo. Me he concentrado... ¡Ustia, pero...! ¡Han sobrevivido los 10 jugadores! ¿Han sobrevivido los 10 jugadores? ¿Me explicas cómo? 1.200 puntos. Es decir, no me lo expliques, pero... Pero holy moly broly, como suelo decir, ¿eh? Dame un cofre súper grande. ¡Eso es! ¡Eso es! Ahora son 6 unidades, ¿no? ¡Ocho! ¡Grande, Colt! ¡Vámonos, vámonos, Colt! Mira, Colt, cómo crece. Colt era pequeñito cuando no la encontramos, pero fíjate qué bonito. 32 ricos Colts, que parecen pocos, pero no lo son. Ya te lo puedo garantizar. Ya te lo puedo asegurar. Vamos a abrir esto por aquí. 30 fichas estelares, espectacular. Y 1.350 monedas. ¡Chicos! Lo dejamos por aquí, pero nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!